En Tucumán yo no creo que haya cambios y suponete si los hubiera es como un golpe tremendo para la actividad. Estamos de acuerdo que puede haber algunos que no cumplan con los protocolos, como en todas las actividades, pero es una actividad que ha tenido protocolo y es una actividad que tiene el sello de calidad, de sanidad, dada por la Organización Mundial de la Salud. Y lo tiene, lo consiguió Tucumán y dentro de eso están una serie de locales que los están cumpliendo y que tienen el sello de calidad. Eso quiere decir no todos, pero no podemos medir a todos con la misma vara. A las 23 horas hay locales que están cerrados y hay otros que no están terminando de cerrar. Claramente las autoridades tienen que ir y hacer cumplir porque si no vamos a tener problemas. Nosotros no estamos en condiciones de venir para atrás. Yo les quiero dar una observación en este tema. Cuando Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y el AMBA, digamos, tenía problema, a nosotros nos cerraron. Y nosotros no teníamos casos. Y nos han tenido cerró meses. Cuando Buenos Aires salió de la situación de crisis, a nosotros nos abrieron cuando nosotros teníamos la mayor cantidad de casos. Ahora de nuevo, Provincia de Buenos Aires tiene 13.000 casos por día y empiezan a generar una serie de restricciones donde claramente a las 23 horas de Buenos Aires no es la 23 hora nuestra. Ellos salen a cenar antes, nosotros salimos a cenar después. Y cerrar a las 23 horas a nosotros nos saca la cena. Te estoy hablando de la parte de gastronomía. Lo mismo está pasando con el comercio. No es lo mismo cerrar a las 19 que a las 20. Y la verdad que esto es lo que a nosotros vivimos pidiendo una mesa para que hablemos. A lo mejor una hora no cambia o queremos saber si cambia y por qué cambia.